En este video de Helio te voy a enseñar algunas fotos secretas de cuando JD y Kenya Oz eran amigos. Empezamos con esta foto donde estaban posando en un sillón, seguro nunca se imaginaban la tragedia que se venía tiempo después. Seguimos con esta foto épica de JD, Kim, el super trucha y Kenya Oz, tirando rostro para la cámara. Pasamos a este momento muy chido donde Juan, Kim y Kenya se tomaron esta foto antes de empezar a grabar un videazo. Esta otra foto nos muestra la gran amistad que tenían, pues se veían muy contentos posando para la cámara. Sin duda esta foto la amarán muchos de sus fans, pues era de cuando estaban empezando el team y todo iba bien. Seguimos con esta foto donde Juan y Kenya estaban super chiquitos, cerramos con este momento de oro cuando la Kenini maquilló a Juan. Ahora cuéntame si te extrañas la amistad de Kenya y Juan.